A pesar de haber vivido desde niño bajo la intensa luz de los flashes fotográficos y de haber despertado interés a nivel mundial, Andrea Casiraghi, el hijo mayor de Carolina de Mónaco, es un personaje muy enigmático. Andrea es un espíritu libre. Introvertido, que habla poco, que es tímido y que tiene una personalidad reservada. Un príncipe del siglo XXI, señalado por la tragedia que ha rodeado a la familia Grimaldi. La muerte de su padre marcó a Andrea sin lugar a dudas a lo largo de toda su vida. Durante su adolescencia y primera juventud se convierte en un auténtico dandy. Andrea Casiraghi antes de Tatiana Santo Domingo, la verdad es que había tenido relaciones más bien breves. Hasta que una rica heredera colombiana se cruza en su camino. Tatiana ha encajado a la perfección con la familia real de Mónaco. A continuación, Vidas Reales relata la vida de Andrea Casiraghi, el misterioso hijo de la emblemática princesa Carolina de Hanover y Estefano Casiraghi. Conoceremos los detalles de su matrimonio con Tatiana Santo Domingo y el nacimiento de sus dos hijos, Sacha e India. Una unión de glamour, poder y riqueza. Desde 1956, Mónaco es uno de los principales focos de atención de las crónicas de sociedad. Cuando la actriz hollywoodiense Grace Kelly cruza el Atlántico para casarse con el príncipe raniero de Mónaco, se abre en el Principado una nueva era en la que cualquier acontecimiento que suceda en torno a la familia Grimaldi despierta interés. En este contexto, el nacimiento de cada uno de los miembros de la nueva generación de Grimaldis se convierte en un acontecimiento a nivel mundial. Llama a tu operador de TV Paga y pide Hola TV.